Bueno, Paul, hemos llegado a la casa campesina. Esta casa conserva toda la arquitectura típica de la región y como ya tú vas a ver adentro, tiene techos, corredores, puertas, ventanas, todo muy típico como son las fincas acá en el Quindijo. ¿El color también? Los colores también, sí. Sí, la idea es que siempre sean fincas muy coloridas, que llamen la atención a la primera vista, ¿no? Sí, sí, me encanta. Y te va a gustar más cuando miremos adentro que tiene cada una de las representaciones del cuarto de los papás, el cuarto de los niños, la cocina. Sí. Súper bonita. Vamos a ver. Y aquí puedes ver la cocina, como se daban las fincas, ¿no? Mira las ollas, el fogón. La estufa de madera. La loza en la que comían, ¿no? La vajilla en la que comían. Era así de loza. ¿De qué año es eso? Más o menos. No. Una casa como así. Así se conservan las casas actualmente. Cuando es una finca, finca, es algo así. Sí, pero es de cien años. Sí, desde cien. Sí, las cocinas así. Así. Cool. Acá, Paul, iniciamos el jardín de variedades de café del mundo. Entonces, acá tenemos un lote donde tenemos diferentes tipos de café que se da, por ejemplo, en el África, en Costa Rica, en Brasil. Este primero que tú vas a ver es una variedad que se llama libérica y es el árbol de café más alto del mundo, que se da en el África. Ah, this is the one that grows to 30 pierres. Ajá. Se da en el África. Sí, así que aquí, donde nos walkedó antes, tienen diferentes tipos de café colombiano, diferentes tipos de café, diferentes tipos de café. Y en esta parte, aquí, hay diferentes café… …cáles, o sea, o sea, o sea, o sea… O sea, o sea, o sea, o sea…